En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Cuatro heridas hechas con arma blanca terminaron con la vida de Derek José Gómez Tijerino de 22 años. Encontrado sin vida la mañana del domingo 7 de enero, en el costado noreste de la Catedral de Managua y a poca distancia del edificio de Plaza El Sol, sede de la Jefatura Nacional de la Policía Sandinista. El joven, que la tarde de este lunes recibió cristiana sepultura en el cementerio general, presenta heridas con arma blanca en los brazos y una en el tórax que le perforó un pulmón, reveló una fuente policial vinculada a las investigaciones. Mariluz Arceda Guido, de 39 años, oriunda de Matagalpa, se convirtió en la primera víctima de femicidio en Nicaragua en el 2024. Al ser asesinada el domingo 7 de enero por su expareja, de quien se desconoce la identidad, Arceda Guido habitaba en la comunidad Buena Esperanza, en el municipio de San Ramón, Matagalpa, donde presuntamente fue atacada, según reportaron medios locales y oficialistas. La Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, nacida de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA, informó que extendió el período de prematrícula para el primer ingreso de estudiantes en 2024. También ampliaron el período de matrícula de reingreso para los estudiantes de la clausurada Jesuita Universidad Centroamericana UCA. En el comunicado oficial 01-2024, informaron que el secretario general de la Universidad Casimiro Sotelo, en uso de las atribuciones que la ley le confiere, amplió los plazos por la alta demanda. El Papa Francisco se pronunció por segunda ocasión en lo que va del año 2024, asegurando que sigue con preocupación la situación de Nicaragua, misma que calificó como una crisis que se prolonga. Es una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica, dijo el sumo pontífice durante su audiencia semanal con el cuerpo diplomático. Y en el ámbito internacional, Israel dijo el lunes que sus fuerzas llevaron a cabo nuevos ataques contra militantes de Hamás en el centro y sur de Gaza, así como ataques aéreos contra Hezbollah en el sur de Líbano. Los ataques se produjeron mientras funcionarios israelíes se preparaban para una visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien dijo que plantearía la cuestión de que Israel haga más para evitar víctimas civiles en sus operaciones en Gaza y de facilitar las entregas de ayuda humanitaria a los civiles palestinos. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. A ver, no era con lo que iba a comenzar, ¿verdad esto? Pero, ¿ustedes creen que la Universidad Chico de los Palotes está extendiendo el periodo de matrículas porque hay mucha demanda? Yo no lo creo, no lo creo simplemente porque, a ver, si fuese así, les puedo asegurar que la dictadura andaría, o sea, a cada momento diario, mandaría a sus mengalos de los medios de comunicación oficialistas, haciendo fotografías o haciendo videos a los muchachos ahí entusiasmados. Pueden hacer el teatro de siempre, pero están claros, están claros de que un padre de familia, pues que tiene un hijo en edad universitaria y que está saliendo de secundaria, tiene dos opciones, o buscar cómo pagar una universidad cara, como la UAM, ¿verdad? Y que, y con todo y lo que la UAM significa con su cercanía con el ejército sandinista, ¿no? Decirle a su hijo que espere un tiempo, que se meta a trabajar en cualquier cosa, para mientras pasa este vendaval, irse del país, hacer un sacrificio extraordinario para mandar a su hijo fuera del país, a estudiar a Costa Rica, a estudiar a El Salvador, a estudiar a Guatemala, cosa que no estaba en sus cuentas, pero a lo mejor cree que el esfuerzo que se puede hacer es valedero. Y entonces, mandarlo fuera de Nicaragua. Y la otra opción es matricularse en ese mamotreto que han montado, llamado Casimiro Sotelo, que en realidad para lo único que sirve es para adoctrinar, como el resto de universidades que están en manos de la dictadura, para adoctrinar a jóvenes, haciéndoles creer que viven una revolución, que lo que se vive es una cosa maravillosa, que el país está caminando de manera correcta, cuando en realidad lo que está pasando es que se está estableciendo el sistema norcoreano en el centro de las Américas. ¿Ustedes creen que esas filas estarían ocultas? Si fuera así, esto sería visible desde las afueras de la avenida que está frente a donde era la UCA, ahí se vería la cantidad de estudiantes de arriba para abajo buscando cómo conseguir un cupo. Pobres porque se engañan, ¿no? Pobres porque se engañan. Hay personas a las que le han dado la matrícula, pero es que tienen una lista, tienen una lista de estudiantes que están clarísimos, no simpatizan con ellos, que no simpatizan con ellos, que anduvieron en las marchas, que anduvieron protestando, no les van a dar matrícula. Por eso, a ver, por eso. De pronto van a salir con un dato, con un dato de esos que dan risa, un chiste mal contado de que no sé qué, 5.000 estudiantes se matricularon y qué sé yo. Absurdo. Sí, no, no, son capaces de hacer cualquier cosa. Son arrechos, como decimos los nicaragüenses, a montar teatros. Pueden montar teatros y decir, ¿y quién cuestiona esas cifras? ¿Alguien puede cuestionarlas? ¿El CNU puede cuestionarlas? ¿Alguien, alguien en Nicaragua puede cuestionar una cifra que asesínica ordene? ¿Alguien? ¿Ninguno de estos mentecatos que trabajan para la dictadura son capaces de alzar la voz? Por mucho que sepan que están estafando a la gente, ¿en qué piensan? No, hermano, mejor quédate calladito y deja eso. No te metas a clavos, no te metas a clavos y déjalo. No, 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 no. Miren, es que me dice doña Adíquel que van a dejarla después, van a cerrarla como universidad. Ese sería, van a hacer cualquier cosa menos eso. Porque sería el fracaso más grande, evidente. ¿Cómo van a mantenerla? No sé. Con ese anuncio de que el 6% lo van a revisar también. No lo sé. Fíjense ustedes, el criminal de Gustavo Porra, el criminal de Gustavo Porra, en un palabrerío que se tiene un día de estos, justificó que le quiten el 4% constitucional al Poder Judicial. Las transferencias a las municipalidades ya no son del 10%, les dan lo que les place. Y entonces eso lo hace pensar a uno, bueno, y el 6% no se viene también por él. Uno dice, uno se acuerda de lo que pasaba en Nicaragua en los años 90. Y las manifestaciones y el 6% y Julio Orozco y Bismar Santana y Roberto González y Yasser Martínez y todos estos pandilleros y los que quedaron vivos y los que murieron porque Daniel Ortega los mandó a matar. Y Dios los mandó a matar por dos cosas concretas. Una, porque él manejaba a través de UNEN las manifestaciones del 6%. Y segundo, porque la policía siempre fue sandinista. Y eso no es un invento mío. Eso no es un invento mío, eso es algo que está evidente. Entonces la policía sandinista mataba estudiantes también en los años 90 cuando salían a la calle a manifestarse por algo que se supone era un derecho que era legítimo. Pues resulta que ahora lo van a revisar. Entonces, así como anuncian esto, yo no veo de ninguna manera. Ellos van caminando sobre sus pasos para decir que ahora eso es demasiado dinero. El 6% de 130.000 millones de Córdoba es demasiado dinero para las universidades. Entonces pueden manejarlo como les dé la gana porque no hay nadie que lo cuestione. Eso es una buena pregunta porque yo no se la puedo responder. Porque me dicen, ¿cómo van a sobrevivir las universidades? No sé. No sé si van a juntarlas todas, si van a poner un arancel. Lo cierto es que vamos a esperar a ver con qué cuento sale en el momento de finalizar la matrícula extendida de la Universidad Chico de los Palotes. Sí, señor. Antes de seguir, Just Roots Color Bar. Just Roots Color Bar. Recuerde, allá en la ciudad de Bel Air, en Texas. 6809 Chimmy Rock. 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que le realicen el retoque y refrescamiento que necesiten el color de su cabello allá en Just Roots Color Bar. Sí, señor. Ahí vamos, ya estamos mil cuentas conectadas. Gracias de verdad a todos ustedes. Y veo los mensajes de que los extrañamos nosotros también a ustedes. No tengan duda de eso. Definitivamente. Se revivió el Ministerio del Interior durante el cierre de año. ¿Algo extraordinario? No. ¿Qué hace el Ministerio del Interior? ¿O qué va a hacer el Ministerio del Interior distinto a lo que hace el sistema de espionaje que tiene la dictadura montada en Nicaragua? El sistema de persecución, de represión, de encarcelamiento, de tortura. ¿Qué hay? Nada. Es psicológico para hacerle perder a uno que ahora van a ser más crueles. Yo creo que es psicológico. ¿Qué más pueden hacer distinto a lo que han hecho de 2018 para acá? En esta nota de la voz de América, los organismos de derechos humanos temen mayor persecución contra disidentes de la dictadura con la reactivación del Ministerio del Interior. Yo creo que, bueno, alguna que otra cosa extra a lo que hacen, pero la represión es brutal con o sin Ministerio del Interior. Se llame como se llame. Se puede llamar Ministerio del Cielo. Pero la represión va a ser la misma. Peor no creo. La misma con alguna que otra variante, pero la mayor cosa de la que hemos visto, tengo mis dudas. Acá está la nota de la voz de América. La activista de derechos humanos, Ana Quirós, vivió la guerra civil de los años 80 en Nicaragua y recuerda el rol que desempeñaba el estatal Ministerio del Interior en ese contexto. El Ministerio del Interior tenía la supervisión de los grupos que vigilaban a las comunidades. Tras finalizar la guerra civil en los años 90, esta entidad desapareció. Sin embargo, 34 años después, volverá a funcionar, luego que el oficialismo aprobó una ley que constituye su creación. Revivir el Ministerio del Interior es unificar todas las fuerzas que están encargadas de la vigilancia, del espionaje. Organismos de derechos humanos temen que habrá mayor persecución contra periodistas, sacerdotes, activistas y opositores. Revivir el Ministerio del Interior lo que busca precisamente es cohesionar, digamos, el aparato represivo en actividades de inteligencia y contrainteligencia. Incluso el oficialismo considera que la entidad estatal tendrá funciones políticas. Para enfrentar con mayor fortaleza al imperialismo y sus lacayos vendepatrias, aquí está el Ministerio del Interior. Según la ley, entre las funciones que tendrá el Ministerio del Interior está el de neutralizar cualquier actividad encaminada a destruir o menoscabar el orden constitucional y la institucionalidad del país. Donaldo Hernández, Voz de América. Es decir, quieren instaurar legalmente la entidad de espionaje, persecución que existe en Nicaragua y que ha existido desde que Ortega volvió al poder, incluso cuando era oposición, tenía todo ese sistema montado, pero no institucionalizado ni legalizado. Si no, piensen en qué hacía el ejército sandinista cuando era supuestamente ejército de Nicaragua. Qué hacía la policía sandinista cuando supuestamente era Policía Nacional. Todo esto se ha develado el rostro de algo que nos habían vendido como órganos de seguridad de todos. No, ahí eso siempre ha existido. Lo están retomando el nombre para hacer lo que siempre han hecho. Conspiración, persecución, secuestro, tortura, y en este caso ahora obligarlo a uno al destierro. Sí, no, no, hay todo un adiestramiento desde los cubanos, que son los que mandan en Nicaragua. Ya ven esto, los cubanos son los que mandan en Nicaragua y un día de estos, voy a hacer el en contexto un poquito más extendido de este tema porque tengo varios temas ahorita y la entrevista con el doctor Aguirre, pero un día de estos me extendo con los cubanos. Lo dejo ahí apuntado como pendiente. La persecución y el encierro de 18 sacerdotes y al menos tres seminaristas junto a dos obispos ha provocado que Estados Unidos incluya a Nicaragua junto a Cuba, China y Rusia dentro de los países que atacan de manera feroz y que no respetan la libertad religiosa. Eric Jakobstein, que es el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado para América Central, Cuba y la Migración Regional, le dio una entrevista a la Voz de América. Le preguntaron qué significa que la dictadura de Nicaragua se mantenga como uno de los países que de manera virulenta persigue a los católicos y a los evangélicos también. Veamos su respuesta. El secretario de Estado Blinken señaló a Nicaragua como país de especial preocupación por participar en o tolerar violaciones graves contra la libertad de religión. Altos funcionarios estadounidenses han hecho repetidos llamados al gobierno para que cese la violencia y los ataques contra el clérigo católico, fieles y templos católicos, incluyendo al presidente Biden, quien dijo que, bueno, él dijo específicamente que miembros de la Policía Nacional de Nicaragua junto a turbas violentas de seguidores pro gobierno también controladas por actores gubernamentales, han atacado instituciones religiosas en represalia por su apoyo a líderes políticos y religiosos. Le preguntaban a Jacob Stein si hay diálogo con la dictadura para ver si hay alguna manera de encontrar algún entendimiento por debajo. Dice que están hablando, no lo niega, aquí está. Sí, bueno, el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo son los únicos que tienen el poder en sus manos para liberar al obispo de Alvarez de hacerlo sin condiciones, de revocar los cargos esporios en su contra y restablecerle los derechos a la ciudadanía de los que fue despojado injustamente como parte de la sentencia y los estadounidenses continúan recordándoles al respecto de forma pública y privada. Así que sí, hemos tenido conversaciones y hemos enfatizado los derechos de los obispos, de los del clérigo, pero también de muchos en Nicaragua y de muchas preocupaciones que tenemos respecto al país. Es decir que existe una conversación subterránea entre las autoridades del presidente Biden o representantes del presidente Biden y la dictadura. Dice, lo hemos dicho en público y en privado, estamos conversando. Interesante porque hasta hace unos meses las relaciones estaban de que ni siquiera había intercambio de nada, un chat no se respondía. Ahora parece que hay un poco más de acercamiento. Dice, doña Dickel, que el tema es, o la intención es, agarro a más sacerdotes, los secuestros y a cambio ustedes tienen que ceder con levantamiento de sanciones. Le preguntaban a Jakobstein sobre esto que doña Dickel está mencionando. ¿Puede pasar lo mismo? Le pregunta la periodista de La Voz de América. ¿Qué pasó en Venezuela? O sea, ¿podríamos ver alguna negociación al estilo Alep Sahab con Nicaragua? Aquí está la respuesta. Proceda, el levantamiento de sanciones puede ser una opción. Una vez que el gobierno de Nicaragua cumpla su compromiso con el pueblo de Nicaragua y lleve a cabo reformas electorales significativas que permitan elecciones libres y justas, el régimen debe tomar medidas para reestablecer incondicionalmente las libertades civiles y la democracia para todo el pueblo de Nicaragua. Así que, en cuanto a las sanciones, siempre hemos dicho, el presidente Biden ha dicho que la idea de las sanciones es que no deben existir para siempre. Así que, ¿nosotros queramos cambios en el país? Cambios que están bien difíciles. O sea, que Ortega decida abrirse a una democracia como tal es imposible porque Ortega odia la democracia. La democracia fue la que lo sacó del poder en el 90 y, por tanto, odia la democracia y no se va a abrir esos cambios que está pidiendo Estados Unidos. Le preguntan, ¿va a haber más sanciones por estos últimos secuestros, esta ola represiva en contra de los sacerdotes nicaragüenses? Escuchemos lo que dijo Jacobstein. Sí, gracias por la pregunta. Siempre hay la posibilidad de más sanciones en Nicaragua, especialmente por el hecho que sigue socavando la democracia, sigue con su relación bastante preocupante con Rusia. Así que sí, siempre hay la posibilidad de más sanciones, más sanciones económicas. Usted sabe que tenemos el orden ejecutivo del presidente Biden, que fue creado hace un año y que fue renovado por el presidente hace dos meses. Así que sí, estamos dispuestos a utilizar todas las herramientas que tenemos en cuanto a la situación bastante difícil en Nicaragua. Lamentablemente, tengo mi escepticismo alrededor de esto porque si Alepsap, que era el pez más gordo que tenía Estados Unidos, fue transado a cambio de que liberaran a presos políticos en Venezuela, entonces, y se supone que está Estados Unidos luchando contra la corrupción y demás, y que quieren un cambio en Venezuela sin ninguna garantía de que Maduro cumpla con lo que les ha prometido, entonces, para mí, el tema de Nicaragua no es tan esperanzador en ese sentido. Es más, reitero, y ojalá que el señor Jacobstein no se le olvide esto, desde que los 222 fueron desterrados en el avión, no ha habido ni una sola sanción de mayor envergadura. Estoy hablando de algo más fuerte que quitarle visas a los que atacaron a la UCA, visas a los que han estado en los juicios. A lo mejor ellos ni tenían visa, ni les interesaba ninguna visa, y si la tenían, pues no la ocupaban, algunos de ellos, no estoy diciendo todos. Entonces, esos son como pañuelazos, ¿no? A León, pañuelazos a León que está dispuesto a desbaratarte en cuanto te tenga de frente y te va a destrozar. Entonces, tengo mis puntos de negatividad, de que se sintió, no lo veo posible. Hay algo, además, sobre todo cuando hay conversaciones por debajo, de las que nosotros no sabemos nada. Pues entonces, habría que, habría que esperar no mucha contundencia en ese sentido. Bien. Nakatamal Nica. Recuerden, Nakatamal Nica le lleva a su paladar lo que usted está antojado de comer. Nicaragüense. Platillos, bocadillos nicaragüenses, productos nicaragüenses. Se los llevan hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá, marcando el 786-488-55-53, sabor 100% nicaragüense, o entre el código QR que tiene en el banner, para que lo lleven al menú y usted vaya metiendo en el carrito todo lo que quiera. Disfrutar de productos, bocadillos, platillos nicaragüenses, que le puede llevar hasta la puerta de su casa, Nakatamal Nica. No se olvide, por favor, de disfrutar lo nicaragüense, contactando a Nakatamal Nica. Y hablando de estas cosas que uno cree que a veces exageran, a veces los sapos vienen acá a Estados Unidos y vienen arrepentidos, no actúan de igual forma o no van a cometer delitos, lo siguen haciendo. La mejor muestra es Roberto Ramírez Aguilar Monjarrés, un sapo de 41 años, identificado como un servil sandinista que sirvió como testigo falso en varios juicios contra gente de Chinandega luego de las protestas de abril del 2018. Está en el, el banquillo lo ha acusado acá en Miami, sí señores, vean en la cara para que no se les olvide. Este señor que está aquí en pantalla fue arrestado el jueves pasado y enfrenta dos cargos, este degenerado, este, este abusador. Los dos cargos son conducta lasciva al tener contacto con, inapropiado con un niño, con un menor de edad, uno de 15 años, dentro del baño de una iglesia en Miami. Escuchen bien esto aquí. De acuerdo con la policía, el hecho ocurrió el 17 de noviembre en una iglesia que el acusado visitó y fue reportado al día siguiente por los padres del adolescente. Miren, miren cómo fue la cosa. Rapidito se los cuento. Él ve que dos niños entran al baño y los siguió. Los niños estaban hablando entre ellos. Uno de los amigos pregunta al otro su número telefónico y este degenerado, este depravado, lo copió. Salió el niño del baño y la víctima se quedó. Se acercó hasta él, le tocó el cuello, le tocó la mano. Le dijo que le interesaba saludarlo y que quería ser amigo de él. Dice la policía que una vez con el teléfono el acoso continuó. Es decir, ya con el teléfono comenzó a mandarle mensajes. Y en medio de la investigación, cuando los padres del niño se dan cuenta del asunto, porque él se los contó, lo denunciaron ante la policía y se hizo pasar un oficial como que era el niño que estaba al otro lado para hacerlo caer en la trampa. Es decir, a este degenerado le respondió un policía y él creía que era el niño. O sea, el policía tenía el teléfono del niño y estaba actuando como que era el niño él. El policía haciéndose pasar por el niño y él vio toda la información que le estaba brindando. Incluso le llegó a insinuar, ¿verdad? Llegó a preguntarle incluso sobre sus hábitos sexuales, cómo era su cuerpo. Y hasta le sugirió a este desvergonzado, a este criminal sapo, ver pornografía en internet. Así que este sapo, que además sirvió, como les digo, sirvió de testigo para que muchos nicaragüenses del lado de Chinandega fueran llevados a los juzgados de manera injusta. Entre ellos, déjenme por favor, doña Dickel, el mensaje de uno de los que fueron afectados por un juicio infame de parte de la dictadura, que es Snyder, Snyder Suazo. Ustedes van a ver el mensaje que él escribió en su cuenta de Facebook ahora que se ha enterado. Hoy la justicia divina está actuando en contra del que una vez estuvo en la silla de los testigos falsos del régimen de Nicaragua señalándome de delitos graves en mi contra. Este chichigalpino y el profesor de la Gilberto Ramírez, que también anduvo señalándoles mi casa en el 2018, paramilitares que abrieron fuego, municiones de la policía, con municiones de la policía, está siendo procesado en Estados Unidos. ¿Y cuál es la moraleja de esto? Sepan todos mis hermanos que sufrieron junto a mí, que el que un día los perjudicó y fueron injustos con nosotros, van a recibir su castigo. Este mensaje es para ustedes, que nos hicieron daño. Sepan que si no reciben castigo aquí en la tierra, lo pagarán en el infierno, pero ya lo está pagando este testigo falso que se encargó de señalar a la gente y viene aquí con su actuar degenerado, depravado, aquí en Estados Unidos. Aquí sí la va a pagar feo. Creía que estaba en Nicaragua. Como Ortega es un violador, un abusador y no le pasó nada. Yo voy a decir esto con mucho respeto. No toda la gente que se impadece a una dictadura tiene la conducta de este tipo, pero hay mucha gente que sí cree que son inmunes, que la impunidad los va a cubrir siempre. Qué bueno que a este tipo, que no tiene fianza esto, esto no tiene fianza, ese delito no tiene fianza aquí. Entonces, aquí sí va a pagar por su actuar depravado, degenerado y criminal. No pago en Nicaragua. Se vino para acá. Se vino para acá, el que llegó, servió a este testigo falso, vino aquí al imperio y creía que podía hacer las mismas cosas, porque esto solo denota un actuar que tiene, sin duda alguna, antecedentes en Nicaragua, sin duda alguna. ¿Quién sabe qué cantidad de niños y chavalos tocó este degenerado y los llevó a pervertirlos con su mente enferma? Pero aquí va a pagarlo. Aquí va a tener que pagarlo. Ese delito no tiene fianza. Sí, señor. Y eso me hace sonreír a mí, porque cuando un tipo como este cae, hay que decirle, señor, gracias, porque haces justicia en la tierra también. Ese tipo va a pagar aquí. Para sonreír plenamente y orgullosamente es Sui Water Dental Clinic, su opción acá en el sur de la Florida. Recuerde, 105-00 West Flagler, 305-223-7766, es el teléfono que debe marcar. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo, para que usted sonría siempre plena y orgullosamente. ¿Dónde? En Sui Water Dental Clinic. Sonrisa sana, sonrisa saludable, sonrisa que usted puede mostrarla siempre, siempre con orgullo. Como le decía al inicio, Monseñor Silvio José Baj estuvo el pasado 6 de enero, Día de Reyes Magos, en la iglesia de San Vicente de Paul, allá en Los Ángeles, en California. Nosotros estuvimos por ahí acompañando este acto litúrgico, hermoso, una gran cantidad de compatriotas que se dieron cita, algunos escarcelados políticos del 2018, del 2019. Recibieron con mucho cariño al obispo auxiliar de la arquidiocesis de Managua que también repartió una gran cantidad de abrazos, mucho cariño también a la gente que se acercó hasta la iglesia. Hasta la iglesia a saludarle, a escuchar su homilía que estuvo oficiándola en conjunto con el padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel de Masaya, ambos sacerdotes, ambos curas, de los más queridos que hay en Nicaragua, junto a ambos señores, Orlando Álvarez, que se encuentra secuestrado por la dictadura. A mí me gustó muchísimo la homilía de Epifanía, la homilía relacionada con el tema de los reyes magos. Esta entrada la voy a leer textualmente porque da lugar al resto de bites que hay de Monseñor. Dice, Ante el signo de la estrella que sorprendió a los magos, estos no se quedaron pasivos, los tres reyes magos. Más bien se decidieron o se dispusieron a buscar a ese rey Mesías que anunciaba la estrella y emprendieron un largo y riesgoso viaje. Lo primero que los magos nos enseñan es que la vida es una búsqueda constante y que solo buscando podemos encontrar el sentido de la vida y el misterio de Dios. Solo buscando podremos cambiar el rumbo de la historia. La vida no es un inmenso museo para ser observado ni la historia es un viejo libro que solo hay que reeditar una y otra vez. Hay que vivir en una constante peregrinación interior, insatisfechos de lo conseguido e iluminados por la esperanza que todo puede ser siempre mejor. No nos podemos resignar a que las cosas sigan siendo como han sido siempre. y aquí para dejarles la primera parte de esta humilidad que si usted puede verla de nuevo ahí está en el canal de Café con Voz puede verla completa. Es extraordinaria de lado a lado. Dice lo siguiente que los magos iban en la oscuridad y tenían la incertidumbre de hacia dónde iban, esa estrella para dónde los llevaban pero no se desanimaron porque la oscuridad nos provoca temor y el temor nos paraliza. Pero además no se detienen porque no saben lo que sigue y que tampoco podemos nosotros pretender saberlo todo anticipadamente. Hay que aprender dice el monseñor a vivir con la incertidumbre pero sin quedarnos pasivos ni resignados. Los magos sólo veían una estrella dijo el obispo auxiliar caminaban en la oscuridad y en vez de temorizarse con la estrella se guiaron para llegar hasta el punto en el que se encontraron con Jesús. Pero veamos esta primera parte donde dice monseñor no hay que quedarse polarizado no hay que temer a la oscuridad sino que hay que caminar caminar y caminar. Muchas veces la incertidumbre y el hecho de no tener la claridad que quisiéramos nos desanima y nos impide avanzar no podemos pretender saberlo todo anticipadamente y comprender siempre en todos sus detalles lo que ocurre debemos aprender y esto es muy importante debemos aprender a convivir con la incertidumbre porque es parte de la condición humana lo que no podemos es quedarnos pasivos y resignados cuando hay un ideal que arde en el corazón o un motivo grande que nos mueve las personas y los grupos sociales no necesitan demasiados detalles para ir adelante los magos veían una estrella quiere decir que caminaban en la noche porque veían solo una pequeña estrella el cielo oscuro en vez de atemorizarlos se convirtió en un gran mapa que los orientaba cuando hay una luz que nos ilumina desde dentro no hay oscuridad que pueda desorientar o atemorizar añadió Monseñor Báez que las personas y las sociedades pueden equivocarse porque los magos se equivocaron pensaban que iban a ver un rey pensaban que iban a ver un castillo y no se encuentran con un niño en un pesebre equivocaron pero lo malo no es equivocarse errar está dentro de lo que debe ocurrir pero lo más importante es reconocer el error y tratar de enmendarlo nuestra historia como pueblo nicaragüense nos dice que hemos cometido cantidad de errores pero que siempre podemos volver a empezar las personas y las sociedades también como los magos nos equivocamos lo trágico no es equivocarse sino no reconocer los errores lo terrible no es caer sino quedar caído y no levantarse más los errores humillan pero enseñan las caídas duelen pero nos dan experiencia vivir es rectificar continuamente los nicaragüenses sabemos bien que en nuestra historia como pueblo hemos vivido épocas muy oscuras en las que se han llegado a cometer terribles errores pero a pesar de los fracasos y frustraciones no lo olvidemos siempre es posible volver a empezar y seguir caminando añadió que los magos nos enseñan que no podemos detener el paso y van en oscuro siguiendo la estrella pero jamás se detuvieron tampoco se obsesionaron con ir deprisa con llegar rápido al destino con que la estrella dijera aquí es ya llegaron no hay que aprender de los magos a caminar despacio saben por qué decíamos porque los grandes cambios sociales son lentos y eso es cuando nos desespera lo que está pasando hay que pensar en este mensaje los grandes cambios sociales llevan su tiempo son lentos sobre todo en Nicaragua donde hay tantos tantas historias de fracasos donde hay tantos situaciones sociales y políticas que nos han frustrado y aquí menciona algunos de los ejemplos de situaciones que se han dado en Nicaragua y que debe ayudarnos a pensar que no podemos detenernos tampoco podemos ir a toda prisa que los cambios sociales grandes llevan su tiempo y sobre todo en Nicaragua con tantos vicios políticos y también sociales veamos los magos nos enseñan a caminar en la vida y en la fe a las personas y a los pueblos sin detener el paso pero sin vivir obsesionados por la prisa esta lección es muy útil a nivel social porque los grandes cambios sociales son lentos son procesos la historia no da saltos los cambios sociales no se consiguen de un día para otro y los cambios sociales son todavía más lentos y complejos cuando como en el caso de nuestro país hay que superar tanto vicios sociales y políticos que han dominado nuestra historia tales como el sometimiento de la ley a las arbitrariedades de los poderosos o la indiferencia de la gran parte de la ciudadanía frente a la realidad social y política esta parte me encantó la que sigue porque dice que de esa lentitud debemos aprender a administrarla tener paciencia histórica sin bajar el ritmo ni la intensidad sino perseverar y esforzarnos desde ya a comenzar nuevamente una sociedad que al final nos dé como resultado un pacto social un país en el que alcancemos todos dejando a un lado el arribismo el mesianismo y también la corrupción y si constatamos que las cosas no cambian con la rapidez que quisiéramos hay que tener paciencia histórica no hay que desesperar tampoco hay que bajar el ritmo del camino o la intensidad de la lucha hay que perseverar pero hay que perseverar anticipándonos a vivir ya desde ahora el ideal de sociedad que un día queremos conseguir debemos esforzarnos desde ahora y esto es ya caminar hacia una nueva sociedad esforzarnos por liberar nuestros corazones de ambiciones mezquinas renunciando a la indiferencia ante la problemática social creciendo en la conciencia clara de nuestros derechos y deberes ciudadanos dejando a un lado el arribismo el culto al mesianismo de los líderes y la corrupción no me diga que no tiene desperdicio yo me gustaría ponerla completa pero tengo que hacer el programa pero ustedes pueden verla completa en el canal de youtube de café con vos dice monseñor cuando los magos llegaron a jerusalén herodes doña díquel se hundió en el miedo tenía gran miedo porque llegaron preguntando por el otro rey entonces monseñor dice así son los tiranos se muestran altaneros altivos quieren mostrarse como invencibles pero mueren de miedo mueren de miedo son muy medosos y esto lo digo yo son cobardes eso es lo que son escuchemos lo que dijo el obispo auxiliar en esta parte de su humildía cuando llegan los magos a jerusalén el que más miedo tiene es el rey el más poderoso los tiranos aparentan ser valientes y se presentan altaneos y agresivos pero son muy miedosos se sienten continuamente amenazados para ellos los demás el pueblo entero incluso los de su círculo más íntimo son siempre rivales o enemigos o enemigos de quien hay que cuidarse contra quienes luchar a quienes engañar o incluso eliminar herodes herodes y su corte representan ese oscuro mundo de los poderosos donde todo se vale con tal de asegurar el propio poder el cálculo el cinismo la mentira la injusticia la violencia vale también la crueldad el terror el desprecio del ser humano y la destrucción de los inocentes y afirmó que lo que vivimos o lo que sufrimos en nuestro país esa irracionalidad por mantenerse en el poder que se ha visto reflejada con una brutalidad inaudita en los últimos días con los secuestros en los últimos días del año 2023 con los secuestros de un obispo más 18 sacerdotes y 3 seminaristas eso no es fuerza dice monseñor eso es muestra de debilidad y miedo de un sistema anacrónico e inhumano además muestran sin ninguna sin ninguna pena el odio que le tienen a la iglesia no les recuerda herodes pasó y ustedes también criminales del carmen ustedes también van a pasar hoy sufrimos de nuestro país a causa de un sistema dictatorial sostenido por personas con la mente y el corazón oscurecido cuya única ley es la ambición desmedida la irracionalidad la venganza y el odio los secuestros y el encarcelamiento arbitrario de tantos hermanos nuestros entre ellos dos queridos obispos monseñor Isidoro Mora obispo de Ciuna y monseñor Rolando José Álvarez obispo de Matagalpa y varios sacerdotes casi veinte a dos o tres seminaristas entre otros tantos recuestrados y encarcelados esto muestran esto muestra no solo el afán de instaurar un poder dinástico injusto y violento sino también el miedo y la debilidad de un sistema anacrónico e inhumano que no resiste ante la fuerza de la verdad y del amor por eso odia a la iglesia pero no lo dudemos todos los tiranos como Herodes pasan un día y así pasarán del Carmen sin duda alguna el padre Edwin Román estaba ahí concelebrando con monseñor Silvio José Báez al momento de tomar la palabra luego de la antes de concluir la Eucaristía habló del llanto y el dolor del pueblo nicaragüense exigió la libertad de sus hermanos sacerdotes de los dos obispos de los seminaristas y de los más de cien secuestrados políticos en Nicaragua hoy nos hemos encontrado para ofrecer nuestra oración pidiendo a Dios ponga un final a tanto llanto y dolor de nuestro pueblo por la liberación inmediata de dos de nuestros obispos nicaragüenses monseñor Rolando José Álvarez y monseñor Isidro Mora 18 hermanos sacerdotes seminaristas fieles laicos encarcelados en cárceles inhóspitas por la dictadura y también por la liberación de más de un centenar de presos políticos dijo el padre Edwin que los pastores secuestrados no son delincuentes son hombres de Dios y que es importantísimo que se siga denunciando para que el mundo se dé por enterado hora a hora minuto a minuto de lo que pasa en Nicaragua Nuestros pastores y sacerdotes deben estar en sus dióceses en sus parroquias guiando al pueblo de Dios a ellos encomendados no son delincuentes son nuestros obispos y nuestros sacerdotes que el mundo se dé cuenta y mantenga su mirada sobre esta realidad lo que está ocurriendo en Nicaragua que nuestros hermanos que están sufriendo en esas cárceles sean liberados sostuvo y concluyó el padre Edwin Román que aunque persigan a la iglesia aunque secuestren a sacerdotes aunque destierren a sacerdotes aunque le quiten la nacionalidad hagan lo que hagan la iglesia va a salir siempre más fortalecida y que vendrán otros sacerdocios y que la lucha por decir la verdad no se acabará y aunque persigan a la iglesia en carceles o discos y sacerdotes aunque nos destierren o nos dejen solos o nos quiten la nacionalidad la iglesia sabe que está con Dios y que en tiempos duros de persecución nos fortalece más y también surgen nuevas vocaciones sacerdotales lo que decía el padre Edwin Román el sábado 6 de enero en esa hermosa actividad allá en la iglesia San Vicente de Paul en Los Ángeles en California donde tuvimos la oportunidad de estar también presentes esto decían algunos de los nicaragüenses que estaban llegando a la iglesia antes de la Eucaristía veamos y escuchemos ¿qué siento que por primera vez el señor Vance esté por acá en California acompañado del padre Edwin Román para esta misión una bendición tremenda una luz de esperanza un mensaje de esperanza de fe de que todo esto se va a solucionar con la mano de Dios y más temprano que tarde vamos a tener solución en nuestro país para poder regresar libremente sin temor a nada ¿de dónde es usted? ¿de Nicaragua? de Managua ¿y desde cuándo salió de Nicaragua? ya tengo unos cuantos años un ratito un ratito un ratito siempre conectado siempre siempre es que el umbiligo se quedó allá pero el cordón umbilical todavía no se rompe bueno yo me siento muy contento feliz de escucharlo después de tanto tiempo yo creo que son las personas que en realidad vale la pena escuchar son personas que transmiten un mensaje de esperanza un mensaje de alivio para todos los que nos tratamos desesperados y estamos fuera de la dictadura ahora en este momento en el que la dictadura ha reciado el ataque contra la iglesia católica para mí este momento es algo como un bálsamo porque es el día de reyes y este es nuestro regalo para la diánsura de la iglesia aquí en California hemos estado siguiendo y estamos apoyando siempre los programas las voces de ellos nuestros pastores y estamos acá por ese establecimiento esa bendición acá en vivo directo y muy agradecido por la iniciativa porque aquí en California también haremos igual como era parte de lo que nos decían nuestros con nacionales nicaragüenses previo a a la misa de Monseñor Silvio José Báez allá en Los Ángeles vamos a ir a la pausa a conversar amigos televidentes y oyentes para volver con el doctor Francisco Aguirre de esa casa antes recordarles que se sume a la familia de los patron www.patreon.com pleca café con voz patrocine directamente el programa y usted nos ayuda a romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Muriva han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación gracias a los que ya se hicieron patron gracias a los patron de allá de Los Ángeles que nos trataron doña Díquel extraordinario a cada uno de ellos nuestro cariño nuestro abrazo nuestro reconocimiento a Osman también que está allá en la en el restaurante La 27 que nos atendieron muy muy bien gracias a todos de verdad por tanto cariño así que usted súmese a la familia de los patron y patrocine directamente nuestro programa La Familia Multiservices Door Miami La Familia Multiservices en Okichobi ahí lo esperan a usted para taxes personales taxes corporativos site number servicios de inmigración y envíos de carga puerta a puerta oiga bien van a rifar un Mercedes Benz esa es la rifa de este año Mercedes Benz 2024 que le parece a usted a la gente que haga los taxes con la Familia Multiservices en las diferentes sucursales márquale póngase de acuerdo con ellos y resuelva en un solo lugar cada uno de sus problemas en la Familia Multiservices vamos a la pausa comercial después vamos a mencionar en detalle el tema del vehículo de quienes deben de buscar también allá para que los atiendan como ustedes se lo merecen siganle dando me gusta al programa con sus me gusta ubíquenos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales que dice que estamos medio entumidos y está nos me gusta sí pero es que estamos volviendo también al ritmo habitual del programa así que gracias por sus me gusta denos cada uno de sus likes y nosotros lo vamos a apreciar como siempre vamos a la pausa comercial y volvemos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa excanciller de la república excarcelado y esterrado político por la dictadura de los Ortega Murillo hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz el piso la 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 la